¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mi nombre es Tomás Pergolini. El mío es Octavio Majul y juntos hacemos... Este maravilloso programa llamado... ¡Que rompimos! ¡Claro que sí! Buenas noches, Tomás. Buenas noches, senor Octavio. ¿Cómo dice que le va? Estoy... Refriado de entrada, se te nota en la voz. Está mucho más ña 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 que de costumbre. En el medio de una guerra, Tommy, es lo único que te puedo decir. Bueno, no aclares, no hace falta. No hace falta... Si vos querés contar, contá, pero no hace falta que mentes. ¿Te puedo contar algo lindo? Sí, obvio, por favor. Por peso en el barrio chino, después te hablo. ¿Eh? Porque es comida de guerra y me ayudó... ¿Ramen por peso? Sí, increíble. Es un planazo. Y barato, ¿eh? Y sí, me imagino. En el barrio chino... Y vos podés armarlo con lo que querés. Yo vivo al toque del barrio chino, además. Puedo ir caminando, fumándome uno. Es mi actividad. Me gusta. Lo fin de semana. Te enfrentás con todos los bichos muertos vivos y tenés que decidir. Ponés en una... Ah, es mi sueño. Nada más lindo que ver bichos vivos muertos. ¿Qué fideos querés? Hay un montón de esas verduras bien orientales. Y está buenísimo. Qué bueno, amigo, planazo. Sí, señor. Dice cuando... Uf, bueno, eso ya no sé si me gusta tanto. Tal vez me existe un poco. Es gracioso, es gracioso. Tal vez me existe. Ay, amigo. Bueno, bien eso, mal la guerra. Refriado, como el señor Lucas Difonso también, que está moqueando como un hijo de puta, como yo, el señorito Tomasito Pergolini, que está moqueando como un hijo de remil puta. Sí, Fonso. Ese es el audio que uno le manda al jefe, ¿viste? Jefe. Dani. Uy, Dani. Dani Herbonte. No puedo. Tommy, vos no hace falta que lo digas. Tirando agua en el inodoro para que... Dani, pero si me lo pedís, voy. Encima en audio, que podrías cortarle y mandar un audio donde no estás tosiendo, boludo. O escribir. O escribir, pero no, no. Uno quiere que escuche su voz hecha pija. Saludamos a todas las personas que están del otro lado de la pantalla, a todos los que están en el YouTube, a todos los que están en el canal 502 de Flow, a todos los que están en la 92.1, y así a todas las personas que estén viendo este material audiovisual de cualquier manera. Mira, en especial un saludo a las personas que me ayudaron a armar, armar, armados entre todos, por armar el programa del día de hoy. Hoy streameé todo el programa con gente y me ayudó. Y me tiraron datos de lo que te voy a contar a continuación. ¿En serio? Sí, los mejores videos del piso de a continuación es todo de la gente. Hermoso. Iba a anotar el user, pero después dije, ¿para qué darle tanta identidad? No, mentira, me olvidé, me olvidé. Ay, digo, yo como verás estoy súper resfriado también. Sí, sí, sí. De hecho, ayer te mandé unas fuerzas. Me acuerdo que subiste una historia y te puse... Floresta igual, fuerzas. A mí lo que me pasó fue eso. No me pusiste ni like. Perdón, amigo. Pero hoy, ¿no te comenté algo? No. Igual siempre te mando cositas y te comento. No me rompo las pelotas. Ni like. No me rompo las pelotas. Tomé. Yo me levanto con mucho frío y me levanto un poco y como tengo pelo largo igual, me transpira acá y me levanto con esto congelado. Entonces me levanto en la peor situación del mundo mal, boludo. Fue mucha información, me parece. ¿Te sentiste un poco asqueroso? ¿Asqueado? Como que por primera vez sentí un poco en el cuerpo lo que era tener pelo largo y sentí... No, no. Muy fuerte. Pero me rehuso a dormir con una colita. Me parece incómodo y molesto. ¿Y te haces una cresta? No, no estoy... O sea, estoy para cortarme el pelo corto y última. Eso sí lo haría. Pero también estoy para pedirle perdón a toda la gente. No pude evitar el frío. Otro año se va sin que yo pueda detener el frío en Buenos Aires, al menos. Yo año tras año intento. Tengo todo el día en mi terraza 20 off tirando al cielo para hacer verga la capa de ozono y que se prenda fuego. Todo no funciona. Y no estoy pudiendo detener el frío. Yo sé que hay gente ahí afuera que como yo odian el invierno. Y les pido disculpas. Les pido disculpas. No he podido presentar esta batalla. Está muy picante el tiempo, boludo. No, tremendo. Tres grados van a ser. Cinco. Es mayo. Nos llegamos, Julio. Igual viste que no funciona tan así. Y con mosquitos también, ¿eh? Y con mosquitos que son medio, boludo. Esa es muy nueva, del futuro. Esa es del futuro más, Alfonso, ¿eh? Son mosquitos con chaleco, boludo, con suéter. Boludo, mirá si se vuelven como las cucarachas, que es como, no, ya no, o sea, sobrevimos una explosión nuclear, te lamento. No estoy para esa, porque sí estoy para cucarachas inmortales. Porque las cucarachas son feas, dan asquito, pero generalmente si tenés la casa limpia, no te cagan la vida. Los mosquitos te cagan la vida, punto final. Y además ahora pueden tener... ¿Qué opina el señor Germán Beder? Podrías vivir con... Devolveme la guita, Germán, devolveme la guita. Germán podría ir con cucarachas, no así con mosquitos asesinos. Que es un montón, es un montón. Paga la prata. ¿Qué paga la prata, boludo? Me encantaría. Si fuese pagarle la prata al sindicato de los mosquitos, entre todos hacemos una vaquita y le decimos, chupano bien la pija, boludo. Y les paramos la sangre. Nos empezamos a desangrar y la tiramos en la calle, tipo, jodete, Nero. Me imaginé un sindicalista gordo, pero mosquito, o sea, un mosquito que es sindicalista, pero más gordo. Qué gracioso. Para mí este clima frío con mosquitos forma parte de este nuevo ecosistema que tenemos ahora en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos, que incluyen esas lluvias intensísimas, tropicales. Pero ya no son tropicales en invierno, son simplemente un garrón en invierno. No, pero tampoco... ¿Viste cómo está el cielo todo el tiempo, gris, feo? Pero el otro también era feo, Tommy. ¿Te acordás cómo arrancamos acá? Sí, sí, sí. ¿Te acordás de esa semana? Sí, sí, fue feo también. ¿Te acordás el viento de diciembre? ¿Te acordás el huracán de diciembre? Sí, me lo arreglaron en el balcón hace una semana. El consorcio terminó de dictaminar que después de unos cinco meses entraba en el seguro. ¡Hijo de puta! ¿Qué te había pasado todo? ¡Hijo de puta! La concha es... Estoy muy enojado con todo. Estoy muy enojado con todo. Es que no funciona. La semana pasada estaba sensible. Esta semana quiero verlos a todos morir, boludo. Me gusta, me gusta. Y los quiero matar yo, si puede ser. Me gusta. No quiero ver la masacre de mi balcón como si yo fuese Cersei de Game of Thrones. Está mucha inteligencia, Tommy. No, yo quiero ser The Hound. Bueno, hablando de inteligencia, volví a ver House of Cards. ¿Vos viste House of Cards? No, no, pero la vi. No, no, la tenés que ver. Rápido. No la tenés que ver, la tenés que pasar por arriba. Las primeras temporadas, en un momento Canossa usaba la música de House of Cards para sus editoriales, ¿sabías? Un día estaba viendo una editorial de Canossa delirando heavy metal en un sueño de ayahuasca profundo. Y sonaba... Y yo digo, boludo, ¿dónde es eso? ¿dónde es eso? No. Y entré, intro House of Cards, la misma música, hija de puta. Muy bien, muy clavado su equipo de producción. Esta. Porque Argentina está siendo ultrajada por dos males. El kirchnerismo y el albertismo. Y son esto de fondo y vos decís, mmm, mmm, toda. Digo, ¿qué? Mmm, sí, me calienta alguien que quiere destruirme la vida. Ella es mío, Lila Lemoyne. Golpea mis lugares BDCM, no, porque Lila Lemoyne es como si fuese unicornio descerebrado con un helado en la cabeza. Todo, toin, 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 boy. Y para mí Canosa es más cruel y débil. Ese es... Esto es el cerebro de Lemoyne todo el tiempo que pasa algo en el cenario. Es tipo... Tengo algo muy parecido a eso ahora para mostrarte un instante. Hoy tenemos un día muy especial. Un lindo día. Un día lleno de amigos y amigas. Porque hoy es... Primera vez en la vida que se me tapa este mate. ¿En serio? Sí. Yo hago muy buenos mates. Salvo este. Espero lo armaste mal de base. Sí, tenía mucho poder. Perdón, te distraje. No, que es el diario de lunes con Lila Becha hoy. Se lo he dicho fuera del aire así que lo podés ir al aire. Qué bien que me cae Lila Becha, loco. Sí, sí. Qué bien que me cae Lila Becha. Es un personaje que le tengo un cariño enorme. La queremos a Lila Becha. Y vendrá a hablar de algo muy serio. Sí. Sí. Exacto. Algo de lo que queríamos hablar y... Y no encontrábamos las palabras. Exacto. Y Becha lo trajo voluntariamente así que fue una coincidencia linda. También el día de hoy viene Fermín Ugarte, papá, la puta madre. Artista del recarajo, músico del recarajo, productor de la recalcada Concha de la Lore. Y va a venir a hablar con nosotros sobre toda la música que estuvo sacando y lo que se viene. Muy interesante, la verdad. Va a estar muy bueno. Oportunidad de preguntar muchas cosas. Muchas cosas. Lo voy a cagar a preguntas. Es verdad que Lila Manapira Serenito, Danonino, Danonino Octa. Que fue un amorío con la hija de un cantante internacional. ¿Tuvo eso? Ay, que se puede preguntar quizás. Uy, con la hija de Coppola. Con Coppola. Y también estamos el querido Octavio, también está yo, está el querido Lucas, está el querido Marian. Estaba volando con nosotros hoy Nico Tebenax. Míralo al Nico volando con nosotros. El mero mero. ¿Cómo anda el Nico? Así deditos para arriba e interpretamos. Anda bien. ¿Andás resfriado vos también o más o menos? ¿No? Bien, 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 bien. Vení que te doy un beso. No, boludo. No, que no estás resfriado, boludo. Hay que preservar a los nuestros, boludo. Y los japoneses hacen bien las cosas. Uy, mañana te tengo un contenido japonés, coreano, que tiene que también ver con la industria del... ¿Ramen? Sí, boludo, no. Con la industria del entretenimiento muy zarpado. Pero hoy también te traigo algo muy lindo para hablar de la industria del entretenimiento. Give me that shit. Y después lo voy a linkear con algo porque también vamos a estar sorteando hoy. La producción ahí me confirma, me demiente. Pases para... Decime que sí o no. ¿Cómo? Ahí va, para On Fit. Claro que sí. On Fit. On Fit. Y mañana sorteamos las entradas para Mía, ¿no? Porque tocan el jueves. Sí, vamos a hacer eso. Y después haremos lo siguiente. Y después haremos la otra cosa. Pero como me pega el mate. Y ahora, ¿qué haremos? Y ahora te voy a contar algo muy interesante, mi querido amigo Octavio. ¿Tenés segundo nombre? Roberto. No, no me gusta. A mí me encanta, pero elegí yo a los cuatro años. ¿En serio, Roberto? No, no tengo. Pero vos a tus cuatro años te metiste con que eras Octavio Roberto Majul. Sí. Yo peor, yo elegí Gary de segundo nombre a los cinco años. ¿Sabés por quién? Ahí están todas nuestras diferencias marcadas ya a los cinco. ¿Sabés por quién? ¿Por el de Boa Esponja? No. No existía Boa Esponja. Por el malo de Pokémon. Ni miraba tanto Pokémon. Habría visto dos capítulos y dije, no, cool, ¿cómo se llama Gary? Yo quiero ser el malo. ¿Cuál es el malo? ¿El de los Rocket Power? No, no. El que en el primer capítulo lo mea a Ash Ketchum y le dice, yo soy mucho más pijón que vos. Y se va. Ah, es como el otro. El antagonista. Sí, sí, sí. Pero no sé si vuelve a... No parece tanto, no. No sé la persona con la que hablar de Pokémon. Hay porno hentai hecho con Gary, pero... Ay, Octavio, sí, ojalá. Debe haber con nosotros. Sí, ojalá. Obvio, Rule 34 significa la regla 34 de internet. Si existe, hay porno de eso. Alguien hizo porno de eso. Ale Chuka escribió sobre eso. Es muy interesante, es muy gracioso. No sé si va a haber... Y lo conectó con la tasa de suicidios. Ok. Oye, tan solo viendo en casa porno, cogete a la más fea de tu cuadra. Cuestión. Les voy a contar... Te voy a contar algo que a mí me hace muy feliz. Algo que hoy hablamos con personas que... Algunos están acá en el chat como Tumi y otros no. A todo esto. Hola, Difens, hola, Tumi, hola, Enils. Mi banda se llama... Mamá glitch. Nos llamamos ahora. Octa toca en Correo Argentino. Y Fonso es el cantante, líder carismático de Fonso. Y toca en Fonso y las Paritarias. Y está Fermín por ahí también. Y está Fermín Ugarte también. Llegó, Fermín. Muy bien, un aplauso para Fermín. Ahí está. No. Qué bien vestido. Tiene Spotify también. Que tiene Spotify también, Fermín Ugarte, gran artista también. Bueno. Déjame contarte algo que a mí me causa gracia. Que a mí me hace feliz por el simple hecho de que existe, de que me pasa muy por al lado. Ni siquiera me pasa por al lado. Me pasa años, luz, de distancia. Dámela toda, dámela. Te la doy en la carita. Este fin de semana sucedió la gran final de Eurovisión. ¿Qué? ¿Qué carajo es Eurovisión? ¿Alguien sabe realmente qué es Eurovisión? Euroviajes censurados. Ojalá. Esa era una película de chiquito, picarrona, picar... No me distraiga. Yo agarro cualquier tren. No me podés distraer. Tranquilauken. ¿Qué es Eurovisión? Eurovisión es el festival de la canción Eurovisión, en francés, Concurse de la Chanson, en inglés Eurovisión Constance, que es un concurso televisivo de carácter anual en el que participan intérpretes representantes de las televisiones, en su mayoría televisiones públicas, de países miembros de la Unión Europea de Radiodifusión. Guau. ¿Ok? Esa es la data sólida. Es un festival que desde el 56 se transmite... ¿Es del 56? Sí. ¿Se termina la segunda guerra mundial? No, eso fue en el 46. Ah. Estás muy cerca. Déjame hablarte al final de todo eso, que es una locura. Se transmite en el 56. Es el programa de televisión más antiguo que aún se transmite en el mundo, realmente, lo cual es una puta locura. En el 2015 entraron en el récord Guinness como la competición musical televisiva más longeva del mundo. Básicamente es la gran fiesta de la vendimia europea, donde se presentan una banda de artistas de diferentes países, algunos consagrados, algunos que se van a consagrar y otros que no se van a consagrar nunca en su puta vida, pero deberían consagrarse antes que los otros. Que es muy gracioso. Por ejemplo, en el 74, si querés, Marian Tiralo, se presentó esta banda que a vos te gusta mucho. En el 74. Tal vez tengamos que armar nuestra propia Eurovisión, boludo, de Latinoamérica. ¿Sabes lo que sería eso? La viña del mar, pero competencia. Porque ya eso no importa. Tal vez lo conozcas por esto, que es por donde lo conozco yo. De Eurovisión nació este clip que fue rey de internet, cuando quieras, Marian Tiralo, que al comienzo tal vez no lo identifiquen. A ver. Esto es Runaway Stroke Prosher Coso de Moldavia, un país europeo. Claro, Europa tiene países que no conozco. Uf. Esto fue en el 2006, decime si no es la cosa más asquerosamente europea del mundo. Esto es muy europeo, boludo. Qué lindo. El peinado está tocando un violín mientras gira. Uf. Estos guachos se bombardearon posta, ¿entendés? Cuanto más bombardeás, una región más rara se pone. Preguntale a Japón. Pero tal vez lo conozcas por eso. Por favor, no corten ese pedazo de lo que acabo de decir. ¿Ahora? Bueno. Este es el Epic Sax Guy, que es él. Gangnam Style. Boludo, ¿entendés que tipo, ese país presentó a este chon para representarlos en Eurovisión? Y él está cogiéndose al aire con el saxo ahí, boludo. Y en primera fila, además, haciéndolo. Sí, boludo. Y este tipo, la semifinal, porque ya la gran final tiene una producción de la concha de su madre. No sabés los videoclips que se están partiendo en Eurovisión, boludo. Esto es como talento, claro, la voz argentina o todo eso, pero yo ha dado competencia entre naciones. Internacional, pero además, tipo, es prestigioso Eurovisión. Tipo, lo ve mucha gente. Pero estoy preocupado ahora. Lo ve mucha gente en serio. Lo dejamos mucho tiempo. Esto tiene que ser asunto de Estado, Tomás. Escúchame. Básicamente, entonces, es una bizarrera total, que es la casa de movidas bizarra, pero que también tiene mucha producción encima y también tensiones internacionales del más alto calibre. Me imagino. Porque Europa, son un montón de países que están cagándose a tiros todo el tiempo. Es una descripción muy banal la que dio, ¿no? Y está muy cerca. Ya vamos a llegar a eso. ¿Crees que te muestre rápido las bizarreadas de lo que pasó? Nos vamos a saltear el primero. Vamos a ir a los últimos tres. Te voy a mostrar los que sucedieron en esta edición, la que pasó el fin de semana. Dejame mostrarte Países Bajos en el 2024, que lo descalificaron este chabón. ¿En serio? Por polémicas en la semifinal. Este es el videoclip que mandó por el cual lo eligieron. Dice Europa, pa. Y habla de un montón. No, es Europa, boludo. Qué gracioso. Yo no sabía que era tan gracioso. Es tan europeo que me quiero morir, boludo. Porque cuando el tachero habla de Finlandia, de los Países Bajos, no habla de este hijo de puta. Oh, my God. No sé, me está haciendo mal. ¿Qué es ese chabón, boludo? Son muy diferentes. Me encanta ser tan diferentes. Son muchas ganas juntarme con ese chabón y que choque nuestra diferencia sin hacernos amigos. Porque al mismo tiempo siento que entendemos las mismas cosas, pero las manifestamos muy diferentes. Europa, pa. Le descalificaron por polémicas. ¿Por qué? Es genial, parece que se putió con uno de la organización. Este chaboncito, boludo. Lo vi dar una nota, no la puse porque la verdad no valía la pena, pero... Se parece un poco a Galean. Es muy bueno este chabón, es un buen ardo. En la nota que da, tipo, dice, no, bueno, los conflictos. Hablen, hablen. Hablen eso, hablen. Ok. ¿Querés ver la perfo del guachín de Croacia? A ver. ¿Sabés cómo se llama el guachín de Croacia? ¿Cómo se llama? El guachín de Croacia, ahí te digo, se llama, ay, Baby Lasagna. Y presenta este tema llamado Rintim Dim Dim. ¿Te acordás cuando decías que el metal era blanco, Fonso? Sí. Esto es blanco, blanco. A ver. Esto es Croacia, boludo. Están regulando un nene. I'm a big boy now. ¿Escuchaste el estrellito? Es buenísimo. Bien las cámaras igual, la producción está buena. Uh. Uh. Es buen tema, eh. Boludo, me da que es el escenario de Eurovisión. ¿Por qué aparece un caballo enorme de fondo? Es una mezcla... ¿Tiene algo de Gostemane? ¿Vos lo tenés a Gostemane o no? ¿A Ghost? Ghost Main, no sé cómo se pronuncia. ¿Ghost? ¿Los que se visten todos como el papa? No, un productor y músico. También me di cuenta que este año en Eurovisión hubo muchos representantes queer, LGTQ+, de muchos países. Entonces, claramente era para mí un escenario lleno de disidencias, lo cual habla un poco también de como las peleas y declaraciones socioculturales que están dando los países de Europa, ¿no? Totalmente, totalmente. Están como, bueno, loco, conseguimos esto, 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 y bueno, ahora hay que empezar a velar un poco también por los derechos de absolutamente todos, todas y todes. Lo que me parece muy interesante, y también a mí, que yo soy un varón cis-paki de Latinoamérica, hay cosas que me hacen reír mucho, pero que no las traje porque no quiero que me cancelen. No, pero, por ejemplo, vos sabías que eso se llevó al extremo en Berlín o en Alemania. Pasemos al siguiente mientras charlamos. Bueno, boicoteaban el Mundial de Qatar. Esto es Finlandia. Contame, ¿eh? Pero quiero que sepas que esto es Finlandia. Es que ya lo conté. En Qatar. Boicoteaban, tenían como una visión muy ética por los derechos humanos, decían, no, no hay de... Y es como, hijo de puta, tú viste en el acausto, ahora no podés bancarte el Mundial. Te entiendo, pero... Esto ya es la gran final, donde hay una gran producción, donde les dejan traer props y todo. Esto es Finlandia. Esto es Finlandia. ¿Qué es este género horrendo que está premiando? Europop. No, chabón. ¿Para vos no es Europop? No, creo que... Lo estoy lamentando. Está teniendo un problema en la cabeza. El John está desnudo. ¿Qué? En pito. ¿Qué? Y todo el tiempo está sacando planos donde no se le ve la verga, pero está desnudo. Europa, amigo. No lo entenderías. Vos decís que son muy progres en Europa. ¡Ay, querido! Está en culo, amigo. No puedo creerlo. El de la cámara caminando a la par, boludo. No es muy bueno, boludo. Tiene muy buena producción, boludo. Si querés, más adelante en la semana te traigo como los dos más hypeados, que uno es serle una en realidad porque hubo un problemón porque la de Isla Real no le dijo ella y se armó rebardo. Pero los dos grosos, la de Irlanda y otro John más que no me acuerdo dónde es, son videoclips. Ya para cerrar, lo loco es que también está lleno de polémicas porque Europa es un continente lleno de polémicas con conflictos bélicos que duran mil millones de años con países que han cometido atrocidades para contra el resto del mundo. Y este año se armó mucho quilombo y revuelo con Israel y la participante de Israel. Mucha gente abuchándola, mucha gente abuchándola en los ensayos. Porque claro, hay un montón de países europeos que tienen creencias filosóficas y religiosas muy zarpadas para contra Israel. ¿Pero no decís que eran de gente árabe de Europa? Sí, o de gente de progres y un montón de gente en Greta Group. Porque por ejemplo, en Estados Unidos se está viendo muchos levantamientos en universidades contra ese tema. Sí, súper pro Palestina. Porque dicen, che, Israel está bombardeando todo, que también tienen razón. Qué lindo que estoy en la otra parte del mundo. Para eso hay un gran hilo de arroba ecuatoriano sote, que cuenta todas las polémicas de lo de Israel. Es muy interesante. En un momento la de Israel está practicando en el camarín con todo su equipo gritándole, buh, buh, aguante Palestina, buh, para que se acostumbre. Pero también es como descansando a los que la putean muy fuerte, muy fuerte. Pero déjame decirte lo que creo que a vos te va a interesar mal. ¿De dónde mierda viene ahora el Festival de la Canción Europea de Eurovisión que tanta bizarrada nos da? Ok. En la época de la Guerra Fría, en la Europa de la posguerra, la UER, que es la Unión Europea de Radiodifusión, pone en marcha la idea de hacer un festival de la canción internacional donde los países miembros de las alianzas políticas y militerales de Europa, o sea, la OTAN, pudieran participar. Armán, tipo, che, armemos un festival de bandas para la OTAN. No, para países de la OTAN. Ahora que acaba de terminar la Segunda Guerra y estamos en esto de no sabemos si hay que tirar una bomba nuclear porque nos queremos matar entre todos o no, no sé, por las dudas, hagamos una radio copada para los pibes. Un festival copado para los pibes. Sin embargo, el Comité de Cultura e Información Pública de la OTAN, en un momento lo crea alrededor del 55 y el 56. En este momento, la OTAN también emite varios documentos clasificados donde da las órdenes y condiciones para la creación del Festival de Música del Atlántico Norte que sería retransmitido a través de la red de emisión de radio y TV europea justamente conocida como Eurovisón. Pausa, pausa y tomé una pregunta para que pensemos entre los dos porque quizá no tenga respuesta pero es parte del enigma. La OTAN está en Estados Unidos. Sí. Pero Estados Unidos no participa a la competencia. No. Porque el producto es europeo. Sí. Pero Estados Unidos tiene un interés compartido con varios países de Europa. Sí, sí, sí. Que no tiene que ver con la Europa asiática justamente. Pero básicamente está Estados Unidos financiando... Completamente. Cultura europea. El primer festival se llevó a cabo en 1955 y fue la OTAN la que directamente lo organizó. Fue transmitido a través de la red de emisión de radio y de la TV europea Eurovisón y fue justamente transmitida para los países de Europa que estaban bajo el control de la OTAN como medio de propaganda cultural e ideológica favorable justamente a la OTAN. Entonces, hoy en día estamos viendo a Chones en pelota pero en realidad era una herramienta de la posguerra para decir tipo, che loco, si el mundo se va a la mierda necesito que todos nosotros seamos todos nosotros. Nos gustan las mismas canciones y estamos viendo el mismo coso. Y me parece muy divertido. Me parece muy divertido el origen turbio que tiene y la actualidad súper pelotuda porque esto no puede influenciar a nadie más allá de lo de Israel y todo que claramente, bueno, tiene un poco que ver. Después tenés un montón de queers y gente re loca haciendo pelotudeces mal que es súper divertido para que para mí el mundo sea un poco más divertido. Y yo quiero proponer mi propuesta para Eurovisión. Si algún día mi ley o alguien termina de vender a Argentina y pasamos a ser una colonia de algún país encima medio pete de Europa, yo ya tengo la perfo que quiero llevar a Eurovisión. ¿Qué harías? Yo llevaría a este show que dio la señorita Lali Espósito con Fito Paez. Y lo llevaría al medio ahí de Eurovisión. ¿No es muy Eurovisión? Sí, 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 sí. Es muy gracioso. Me había olvidado de este video, boludo. Ahora voy a tener que pensar de vuelta en esta imagen. ¿Cuándo pasó esto, boludo? En febrero. Hace mil años pareciera. Se había peleado Lali con mi ley. Y salió a montarse encima de Fito Paez porque Fito Paez dijo, obvio. Porque Fito Paez dijo, qué, eh, God. Sí, re. Hay un montón de... Perdón, no estuve leyendo el chat. Nightwish estuvo en... Mira, en la OTAN, dice... En la OTAN. En Eurovisión. ¿Qué mierda estoy viendo? No existe acá esto. Full Eurovisión. Es muy gracioso. Ahora todo tiene sentido. Y para irnos quiero pasar un tema que no sucedió en Eurovisión, pero que para mí representa Eurovisión al mil por ciento. Si yo te digo Vitas The Seventh Element, ¿vos sabés de qué te estoy hablando? No tengo la más remota idea, Tomás. Y quiero que sepas que esto no lo sé porque me gusta el mundo yankee. Soy fanático de la OTAN. No, esto es... La OTAN que rebasó el vaso. La OTAN que rebasó el vaso. Esto es para mi internet old school glorioso. ¿Vos lo tenés, Marian? Sí. ¿Vos, Nico, lo tenés? Puta madre. Si tal vez en realidad es que tengo 10 años más de los que tengo. A ver. Esto es, sin mucho más, Vitas haciendo The Seventh Element. Quédense ahí que en un instante viene la gran Leila Becha. A la persona que me mande la mejor imitación de la frase icónica de este tema se lleva un pase para un fit. Escuché esto. No es... Suena de esa manera las alabanzas estridentes tocadas por las vaquirias de la noche que establecen que ha llegado al estudio la gran lectora de los diarios del mundo. La gran, la única. La que nos viene a resumir todo aquello que nosotros no alcanzamos a leer porque la vida pasa más rápido de lo que podemos. Nuestro punto zip. Con nosotros, Leila Becha. Bueno. ¿Cómo dice que le va? Bien, ¿vos? ¿Dónde? Ahí está, Oli. Ahí sí, ahí sí. ¿Cómo andan? Bien. El famoso dentro de lo que se puede. Y ahí no preguntás más nada. No pregunto más nada. Pero dentro de eso, bien. Tirando para no aflojar. Banco. Bien. Bueno, no les traigo buenas noticias. No. No les traigo buenas noticias, pero bueno, nada. Una semana más en la República Argentina, como siempre digo. La verdad que me costó bastante hacer la columna de hoy porque estuve reflexionando mucho respecto a esto. Y un poco la realidad es que había muy poca información. ¿No? O sea, vieron que la idea es leer los diarios. Bueno, los diarios no han comentado mucho la noticia. Esta semana se dio a conocer, ayer específicamente, la muerte de Andrea Amarante, una de las víctimas del ataque en la pensión familiar de Barracas. Para los que no están en tema, hace unos días hubo un atentado, digámoslo así, un crimen. Uno de los habitantes de este hotel familiar tiró una bomba molotov a un cuarto donde había dos parejas de lesbianas y tres fallecieron. Hay una que todavía sigue internada. No quiero entrar en muchos detalles porque la verdad que no hay tantos detalles sobre el caso. Pero hoy hubo una movilización en el barrio de Barracas, un poco exigiendo justicia y denunciando este caso como un lesbicidio. Así se determina cuando hay un crimen de odio hacia integrantes de la comunidad lésbica de nuestro país. ¿Por qué traigo esta noticia? Un poco como les decía antes, hay muy poca información, no fue cubierto. Para nada, no fue cubierto desde ni medios tradicionales, ni medios no tradicionales. Se habló poco y lleva a pensar también por qué se habrá hablado poco. Y ante todo, todo lo que acabas de contar en esta intro es completamente atroz, horrible, da miedo, da bronca, desesperación, impotencia también. Lo único que hay alrededor de todo lo que dijiste son sentimientos de mierda mal. Muy oscuro. Hace poco hablábamos también de cómo aparecía cada vez más violencia en la tele y cómo la tele volvía a ser más gore. Cómo mostrar incluso, no sé, cuando pasó en Rosario que habían baleado al de la estación de servicio. Al playero, sí. Y realmente hay como un cambio epistemológico, es la palabra técnica, como los lentes con los que la prensa está leyendo y diciendo las noticias, que incluye evidentemente algunos temas que hace un año parecían como de agenda, incluso que les quedaba forzado a, no sé, medias ATN con una agenda de género o incluso La Nación Más o periodistas. Había algo como con el género que parecía haberse consagrado y muy rápido lo abandonaron. Sí, yo creo que también que es un poco, vos decías, epistemológico, pero para mí tiene que ver más como con una búsqueda cognitiva. Lo hablamos en la vez que charlamos sobre el terror y cómo se trataba el terror en las noticias. Me parece que va un poco en esta línea también, porque son noticias disciplinadoras de alguna manera. Tanto de un lado como del otro, las narraciones que se hacen sobre el caso y las justificaciones, los supuestos responsables, las lecturas lineales sobre una supuesta nota de Nicky Márquez, que es un ideólogo de la batalla cultural de Javier Milei, hablando en contra de los putos y supuestamente este caso. Son como lecturas que puede hacer uno con la información que tiene, con la información que circula, que en definitiva rompen con la lógica de poder mirar críticamente lo que pasa en la realidad. Entonces, un poco la idea de hoy era tratar esto y ver cómo se contaba esta noticia en los medios, cómo quienes la contaban, la contaban, y poder tratar, traje un par de anotaciones teóricas. Lo primero que vamos a ver es un video de una influencer muy conocida que se llama Sophie Gonet, la Reini, para quienes la conocen. Es una tiktokera que, bueno, ya viene hace unas semanas como interviniendo en la discusión de influencers, que uno podría decir que son vulgares y banales. Pero bueno, ella viene interviniendo, se declaró en contra de las apuestas online y de la promoción de apuestas online. Ah, bien. Y esta vez, bueno, comenta de esta manera, si lo podemos ver, el caso en su cuenta. Con los discursos de odio, porque hay una delgada línea hasta que se convierten en crímenes de odio. Creo que ya es parte de mi normalidad salir a la calle de la mano con mi novia con un poquitito de cagazo, porque uno nunca sabe si se puede cruzar a un loco. Pero este miedo que me agarra puntualmente con mis vecinos, yo pensé que era infundado o que eran cosas mías, de mi cabeza, que me persigo, hasta que me enteré la noticia de lo que pasó en Barracas. En Barracas, hace unos días, hubo un ataque de un vecino a dos parejas que vivían enfrente de lesbianas. ¿Por qué digo lesbianas en vez de decir mujeres, en vez de decir personas? Porque fue un crimen de odio, básicamente. Las mató por lesbianas. Y ahí es cuando me doy cuenta que, claro, mi miedo no está tan injustificado. Porque ahora no solamente tengo que tener ese cagazo cuando salgo a caminar de la mano, sino también cuando estoy durmiendo en mi departamento. Me parece muy raro también que esta noticia la vi de pedo en Instagram, porque sigo una cuenta que se llama Lesbodramas y me apareció. Pero si no, siento que es una noticia que tuvo cero cobertura. No la vi en ningún lado hasta recién hoy, que la compartí y vi que la compartieron otras personas también. Pero no me parece coincidencia tampoco que en un momento en el que está habiendo tanto discurso de odio empiecen a aparecer más de estos casos. Que no digo que en algún momento hayan desaparecido, porque definitivamente no. Lamentablemente la homofobia siempre estuvo así como todos los males del mundo. Nunca se fueron, porque es toda una mierda. Pero no me parece coincidencia tampoco que en este último tiempo estemos viendo más gente que sale por las alcantarillas, que pensábamos que no estaban, que estaban silenciadas, a decir barbaridades en todos lados. Ojo con los discursos de odio. Muy clara. Muy clara. La hicieron pija en Twitter y en un montón de lados había visto y no había escuchado. Sí, o sea, también uno tiene que entender el hicieron pija es una representación digital de un grupo de personas muy particulares que son muy ruidosas, pero en el día a día, en la calle, no se traduce a nada. Pero lo que yo me vi en internet es que la hacían verga y no había escuchado el video, pero apenas vi que la hacían verga, lo primero que pensé fue que claramente tiene razón. Y ahora que la escucho, muy clara, muy precisa, habla de algo muy normal. O sea, de un sentimiento, o sea, no debería ser normal, pero que empatizo al 100%. Es muy claro lo que dice. Creo que Sofi representa perfecto como una gran parte de la población, digamos, más o menos progresista que entiende cómo esto que decía Octa al principio, había una hegemonía que rondaba el discurso, que rondaba nuestra vida social, que claramente se rompió. Se rompió, algunos van a ubicar, gracias al gobierno de Javier Milei, que tiene discursos, digo que sus intelectuales también hablan de estas lógicas, pero sí me parecía marcar algo muy lineal que ella dice, porque en el video ella cuenta que vive en un barrio paquete. Y cuando menciona a quienes podrían ejercer este tipo de violencia para con ella, habla de locos. Y yo marco ahí dos cosas porque me parece que son líneas y liars, vamos a decirlo. Capas. Capas de interpretación de qué fue lo que pasó, que no se superponen, ¿no? O sea, como si faltaran otros vectores para poder explicar específicamente lo que pasó. Y hay un dato específico del caso, que es que esto ocurrió en un hotel familiar en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Los hoteles familiares, para quienes no saben, son lugares de paso en general, se paga por día. Y son lugares de hacinamiento. Hay gente que vive estructuralmente en condición de paso también. Como hay gente que vive en esos hoteles, por más que sea muy precario. Exactamente. Sí, sí, sí. Súper, súper. Es lo que... Sí, sí, completamente. Se llaman hoteles, pero la vida sucede ahí, ¿no? Y cuando no tenés un peso partido al medio, y te cuesta mucho conseguir ese peso partido al medio, y sin embargo querés estar en un lugar y vas sacando día, pues es como pagar un alquiler día por día, por día, por día, para poder subsistir. Pero no es... Es la precarización máxima. Es una vida muy precaria, es una vida muy marginal, lumpen, podríamos decir, incluso también. Y es un vector, una capa de entendimiento que me tomé el laburo de buscar en las notas que se habían escrito respecto a esto. Uno de los primeros relatos, una de las primeras crónicas del caso es de Adriana Carrasco en Página 12, donde si uno busca durante todo el relato la palabra pobre, no aparece ni una vez. ¿A qué vas? Yo creo que en estos casos, en general, es más fácil poder empatizar con el caso cuando los vectores y los recursos para explicar por qué deberíamos sentir empatía con este caso tienen que ver con identificaciones personales, ¿no? Por ejemplo, lesbiana. Entiendo, claro. Entonces, yo me pregunto en parte si el aspecto de la pobreza de este caso específico no se toma en cuenta para no caer como una especie de paternalización cuando intentamos visibilizar el caso. Vos decís en idioma bostero que la gente tal vez elige, no decir, bueno, eran personas que estaban viviendo en un hotel familiar para no darle como más aristas de tipo, y encima esto y lo otro, cuando el hecho fuerte y quilombero, yo digo quilombero sin entender la etimología de la palabra, el hecho complicado es que cayó una persona y le tiró una molotov a cuatro lesbianas. Y además, bueno, y con esto, digo, también no vamos a ver el tuit, pero bueno, Adorni habló de que el lesbicidio no está... No, que se haya la concha de su puta madre, ¿no? No está en la RAE, ¿no? Como una cosa para poder explicar por qué no sería un lesbicidio, pero por el otro lado, digo, y esto traía colación, mi marco teórico, ¿no? Hay algunas teóricas, Nancy Fraser específicamente tiene un debate muy bueno con Judith Butler, que son dos feministas post-marxistas, vamos a decirlo así, donde discuten específicamente cuál sería la mejor estrategia para conseguir una ampliación de derechos colectiva. Y es un debate que interpone la teoría o la lógica de la redistribución económica, o sea, pensando en la categoría de pobres que atraviesa esta noticia, y por el otro lado, la práctica del reconocimiento, ¿no? De la identidad de uno. De la identidad de uno, ¿no? De quién es, si es negro, si es gay, si es... Digo... Radical. Radical. También. Entonces, en ese sentido, lo que propone Nancy Fraser es pensar, ¿no? Los ejemplos ideales, ¿no? Puros de, bueno, alguien que es solamente gay y, bueno, por eso necesitaría una política de identidad para poder ser y formar parte de la sociedad, ni tampoco los ejemplos puros de necesidad de redistribución por la explotación misma del sistema. Sino que, en la realidad, estas dos cosas se superponen siempre, ¿no? Que no existe un sujeto que no esté atravesado, de alguna manera, por estos diferentes vectores que hacen a la estructura política. Lo sabe el segmentador de publicidad de Instagram. Lo sabe. Lo sabe el algoritmo. ¿Cómo no lo vamos a saber, bueno, los militantes o quienes nos sintamos interpelados por este tipo de situaciones? Entonces, ¿cómo ver estas noticias? ¿Cómo atravesar estas noticias? Y, sobre todo, para, digo, pensar formas de que esto no pase más, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? De hecho, porque entiendo que estás trayendo que en un caso, por ejemplo, cuando se levanta la noticia del lesbicidio o pone en primer lugar la faceta de género, por momentos, para vos, puede funcionar o termina funcionando como un ocultamiento de las cuestiones más materiales. Pero después trajiste a Fraser para decir un poco lo contrario también. Claro. Exacto. Sí, porque no es lineal, digamos. No es una cosa o la otra. Claro, no es, o voy a decirlo muy guaso, o eran pobres o eran lesbianas, bro. Claro, no es que no las mataron por lesbianas. Claro. Sí, las mataron por lesbianas. Las mataron por lesbianas y las mataron por pobres. Entonces, porque Sophie Gonet vive en una casa muy buena, en el barrio Recoleta, digamos, ¿no? Se la ve en sus historias. Ah, ah, pensé que habías tenido la suerte. No, no, por suerte no. Pero digo, no es solamente por eso, ¿no? Y además, la condición de lesbiana también, bueno, dicen Nancy Fraser, sobrecondiciona la posibilidad de acceder al mercado de trabajo. Obviamente. En definitiva, ese entrecruce, me parece que es el que no tenemos que perder de vista para pensar, no solo políticas que aborden la concepción de la identidad, que es algo súper de la modernidad, ¿no? Cuando la socialdemocracia responde y dice, che, bueno, nosotros vamos a distribuir y el estado de bienestar funciona, lo que termina sucediendo es que se invisibiliza esa capa de la clase, de la pobreza, de la marginalidad, del lumpenaje que provoca este mismo sistema. Que es central para estos conflictos. Que hace que además también las lesbianas tengan estos problemas, digamos, ¿no? Entonces, hoy la idea era un poco reflexionar respecto a eso. Es algo que me vienen atravesando porque en definitiva termina anulando un debate estructural que es que hoy estamos todos más pobres, ¿no? Y que esto no es simplemente una cuestión en la que si nosotros dejáramos de discriminar a las lesbianas, a los putos y a todas las identidades que existen hoy, vamos a dejar de ver violencia estructural. Porque efectivamente la distribución no está ocurriendo y nosotros hoy estamos cada vez más empobrecidos, más precarizados y eso en las clases populares afecta el triple porque ya viene de años y años y años de exclusión y marginalidad. Eso es medio Eurovisión. O sea, es como lo que veíamos recién. En el sentido de que es como los europeos tienen un discurso hiper progre de género, pero con condiciones de vida muy altas en el sentido de que finalmente en realidad no están representando quizá las minorías árabes o cuestiones que son las, o migrantes que están jodidas en Europa y ahí como una agenda puede solapar a la otra. Yo te quería preguntar, Pecha, ¿qué opinas del enfoque, tengo muchas cosas para decir, del enfoque del discurso de odio, de hay que aflojar con el discurso de odio porque termina ayudándonos para estas cosas? Yo creo que los discursos de odio hay que pensarlos y hay que analizarlos respecto a quiénes son los productores de los discursos de odio, o sea, qué intenciones hay detrás de alguien que replica y genera, mejor dicho, y después cómo circulan esos discursos de odio. Hay una realidad que es que, bueno, en este caso específico, digo, Nicky Marqués es un historiador, un revisionista de los 70, que actualizó su discurso en función de la aparición de la Agenda 2030 bajo la excusa de un gobierno global que vendría a gobernarnos y a imponernos categorías de afuera, que uno podría entender como, bueno, hay una parte de verdad en su discurso conspiranoico y la otra parte es de mentira, donde dice que, bueno, los putos tienen mayor probabilidad de morir antes y contagiarse a sus niños porque son todos pedófilos. Perfecto. Un copá. Esas narrativas en general siempre van a tener algo de anclaje en la sociedad porque son puntos de fuga frente a un sistema que funciona bastante armado. Entonces, el problema es... Y vende también, digamos. Vende mucho. Vende mucho. Yo ya lo empecé a seguir porque lo odio. El problema con los discursos de odio tiene que ver con cómo uno suplanta ese punto de fuga que la sociedad encuentra para poder replicar su resentimiento colectivo a través de la identificación de minorías específicas. Es una pregunta tremenda que es la pregunta que nos tendríamos que estar haciendo todos a cada momento más o menos que vivimos. ¿Cómo hacés para no generar resentimiento en una sociedad que tiene 60% de pobreza? Exacto, que tiene una herida muy grande. Y también quería hablar un poco de eso, ¿no? Porque, y esto ya no va de al lado de una herida porque me parece que la intolerancia o la homofobia incluso como lo más etimológico de la palabra a gente que realmente no puede comprender algo queda completamente trulado del cerebro y eso le genera un rechazo total que se desencadene en odio también es una noticia que tiene un montón de aristas que la vuelven hasta complicadas de hablar no digo que debería ser así pero me parece que sí sucede que es ok estamos hablando de cuatro lesbianas en una situación muy carenciada y eso ya hace que un arquetipo de personas quiera prender fuego ocho personas más, ¿entendés? Que es como odio a los gays odio a los pobres y vos es como ¿cómo mierda le traigo a la sociedad este tema? Lo hablemos de una manera adulta responsable vamos a hacer algo para pensar construir para que estas cosas no sigan pasando pero al mismo tiempo no triguereo a todos estos hijos de puta que necesito que formen parte de la conversación yo tengo la respuesta ¿los matás a todos los intolerantes hijos de puta? no, tenemos que trabajar cada vez mejor cada uno en lo nuestro porque también la cosa de pensar todo el tiempo en convencer a otros hay que hacer uno ya perdón, se entiende pero yo no lo digo digo también pensando en por qué no lo hablan algunos por qué también otras personas algo de tipo che, prendieron fuego a cuatro personas punto corta la chava encima si tenés los ojos abiertos como para ver la profundidad de eso te das cuenta de lo grave que es el asunto ¿por qué mierda me das para el otro lado? yo creo ahí Tomi que hay un tema que es que no existen hijos de puta que odian pobres y putos como parte de la sociedad igual si existen existen pero no como parte de la sociedad digamos son personas que el sistema jurídico podría tranquilamente penar y mandar en cana porque cometieron un crimen digamos porque tienen un crimen de odio el artículo 80 del código penal lo establece así entonces hay una particularidad que es son personas son personas que están siendo más o menos productivas para una sociedad que los alberga que les da de comer digamos que que los contiene entonces esa tensión entre un individuo que comete un crimen un crimen de odio no importa y la sociedad que misma le da de comer en términos simbólicos digamos que le es funcional que lo hace parte que lo permita tener dentro es una tensión que uno tiene que resolver no identificando particularmente a estas personas como si segregándolas alcanzaría para no seguir produciendo esos mismos discursos y esas mismas individualidades no, sino entender claro qué es lo que lleva que personas qué es lo que lleva que la gente tenga tanta violencia acumulada boca, yo me he oído mentira no, es que también es eso es un problema de ansiedad en el cuerpo es un problema de violencia no sublimada que es una violencia que se tiene ya antes y es económica es simbólica ¿qué es lo que ibas a decir vos? que entiendo lo que no se trata de convencer a nadie se trata más de ser real con lo que uno siente y quiere decir ¿cómo lo resolvés? ¿cómo lo resolvés? cada uno haciendo su parte o sea, nada que lo dirigen de comer a la gente que uno pueda vivir en una casa que mi proyecto de vida no sea un problema acá en Argentina hay una parte o sea, el gobierno no le interesa la misma agenda entonces no depende de ellos sino depende más de nosotros de cada uno de los ciudadanos y ahí es por ejemplo realmente porque pensás no, el gobierno lo promueve de alguna manera obviamente y la pregunta que vos haces es muy linda que es ¿cómo lo hacemos para liberar la existencia de las personas? ¿cómo hacemos nosotros? y es bueno que esto esté bueno que cuando uno vaya a tocar esté bueno es medio naif viste la respuesta depende de esto cagamos bueno es que sí uno quiere tomar sucio entonces pará no podemos tomar mercantes salir al aire las orgías se cancelan las guerras de la historia de la humanidad dicen que es todo al revés hay que tomar más mercas y sí no sé si me da el cuero y ya pasa bueno es que en realidad te morí o sea termina la guerra y quiero ir hasta ahora así nos va chicos es muy interesante es muy triste también y sin embargo me gusta que no haya un enfoque ni lista y tampoco un enfoque infantil o inocente decir bueno ¿cómo hacemos para que nunca más pase? no hay que empezar a ver eso mirarnos un poco un poco a nosotros y decir bueno ¿cómo podemos realmente estar todos mejor? los grises o sea realmente yo perdón pero como a mí me pasó que este tema de hecho me escribió mucha gente como diciendo che no vas a decir nada sobre esto y como para loca o sea soy lesbiana y acaba de pasar algo terrible y quiero protegerme ¿entendés? como quiero pensar un poco más en qué sociedad vivo si realmente tengo que salir con miedo a la calle pensando que me van a matar que un loco me va a matar y pensando qué sociedad estoy construyendo si efectivamente estoy diciendo o teniendo miedo de que un loco me va a matar todo el tiempo como que eso eso también me parece que es una pregunta que nos tenemos que hacer como che no estoy suficientemente consciente de mis privilegios de clase tipo yo fui a la universidad tengo un trabajo conozco gente tengo red de contención puedo pagar mi alquiler ese nivel que digo no privilegio eso es lo que evita que alguien venga a tu casa y te tiene enamorado exactamente eso es lo que hace que mi vida sea potencialmente mucho más esperanzadora que otras no como privilegio así como tipo ah soy reprivilegiada pero si no como decir bueno acá hay otra cosa si uno solo puede mirar el futuro y pensar se vienen cosas se vienen cosas intensas pero vamos a estar nosotros vamos a estar nosotros me gustó lo que dijo Leila Becha tirando para no aflojar Leila ¿dónde te encontramos para seguir consumiendo tu data como falopá? arroba Leila Becha y voy a tirar el chivo hoy todos los domingos a las 8 de la noche por YouTube y por Twitter hipótesis de conflicto en Saiba Argentina a ver ¿de qué hablan ahí? de todo política cultura general un poco y un poco entrevistamos gente ¿con quién estás? nos divertimos con Sashapak muy capo muy capo sí muy estaba buenísimo los estoy mirando atentamente me gusta también que tengas los puchitos al lado fumamos en casa me gusta la nata lo permitió la nata caminó para que nosotros podamos correr y porque tampoco podía correr la nata pobre porque fuma mucho capo la nata está muy bueno en serio está muy bueno vayan a chequearla y lo podés promover todos los días que vengas porque además Vorterix no tiene programación el domingo así que no competís contra nadie de la casa así que tenés todo el apoyo institucional también vamos ojo podemos hacer un fit own on fit on fit es de primera no lo tenemos ahí si no te lo tirábamos de uno elegí la siguiente canción para vos Leila porque es una banda que te gusta que has ido a ver y es un tema que a mí me gusta mucho de esa banda que a vos te gusta me encanta en honor en honor a la gran Leila Bella 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 Leila Bella también a la Bella Bella Leila Bella a la Bella Leila Bella es una buena barra de alguien esto es Royal Blood haciendo I only lie when I love you I only lie when I love you I a whole new world a dazzling place I never knew but when I cry up here it's crystal clear oh my god otra vez suenan las estridentes trompetas que vaticinan que sucederá algo increíble en el show ya hay olor a rosas acá hay olor a rosas a Juan Manuel de rosas hay olor ¿por qué no? o sea supongo un caudillo del interior un caudillo del interior un gran músico un gran productor un gran pibe una gran persona un buenazo y eso termina enalteciendo mucho más lo otro lo tenemos en el estudio estadio a nada más y nada menos que el gran el único también el inigualable Fermín ¿cómo andás amigo? bueno ¿cómo andás? creo que bien sí, sí es difícil salir al aire después de hablar un tema tan picante sí, sí, total no pasa nada no, y así viene siendo un poco todos los días también ¿viste? entonces ya como la pregunta de ¿cómo estás? es como hizo son muchas cosas es el tónico de la época totalmente sí qué presentación ¿eh? sí, sí me empezó un poquito a sudor frío mirá la que había propuesto igual si no la producción me encanta productor exitoso la voz de la derecha dilo billet gira drogas pedales hijo de puta rey de la guita y la elegancia no lo había leído si no te juro por dios que iba por eso boludo era mucho mejor boludo me encanta yo le pedí a Afonso que vaya un poco por ahí pero creo que excedió todas las expectativas era más eso era más eso era más eso puedo estar más a la altura hijo de puta ¿sí? sí no no sé ¿qué es hijo de puta para vos? ¿hay un mínimo de maldad con la cual hay que operar en el mundo? sí, obvio sí hijo de puta por lo menos si querés mover alguna ficha generar algún cambio si querés hacer algo tenés que tener un poquitito de maldad ok pero ni siquiera porque tenés que ejercer maldad sobre otro porque sí sino porque la gente es recontra hija de puta entonces nada a veces la vida te presenta un adversario y a veces hay que estar a la altura siendo igual hijo de puta ¿qué significa que es re hija de puta la gente? ¿cómo se manifiesta? bueno de muchas maneras o sea yo no me voy a poner a hacerte un glosario de los males del mundo no, no de los que aquejan aquejan al proyecto de vida de Fermín no qué sé yo es muy personal eso digo a cada uno le tocan sus desafíos sus enemigos en el camino yo por suerte me he topado con muy pocos la verdad para lo que creo que es el promedio de enemigos que una persona el promedio se topa más en la industria de la música boludo sí pasa que yo igual medio que no conozco a nadie viste no voy mucho a fiestas no ¿no te copa? no mucho no 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 ¿has ido? sí o sea he estado en cosas me he puesto en pedo en los Gardel viste como el ABC lo hice es la primera vez que vengo acá a esta radio ¿sí? sí primera vez no habíamos hablado vos y yo no hablamos pero en un estudio cuando hicimos la escucha de post-mortem ¿te acordás? sí eso me recontra acuerdo en el pie eso fue en el pie eso fue en el pie era boludo sí sí pero luego viste no 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 sé como que justo hoy me hicieron una nota y me preguntaban algo de la industria de la música y como Dios y conozco de hecho te trabajo en sellos independientes y cosas pero como que siempre me mantuve bastante al margen de toda la cuestión y sobre todo de la lógica con la que se maneja la industria entonces me pasa mucho me preguntan che y la industria ¿qué onda? y ni idea no sé boludo yo siento como que trabajo en otro rubro bueno porque en parte y es lo lindo de la parte el gran mundo de la música tiene un montón de aristas no es solo la música pero por suerte vos estás mucho más ligado a la parte más divertida del mundo de la música que es justamente la puta música que debería ser lo central pero hay veces que es como bueno es la música es el lobby es el arte de etapa lo visual por suerte vos estás mucho más ligado a todo lo que es la parte de la música ¿hace cuánto podrías decir como me imagino en medio de toda la vida pero en qué momento dijiste como no yo acá le empecé a meter duro y seriamente a la música como proyecto de vida duro y seriamente no sé o sea bueno la seriedad también es como una cosa es muy relativo pero yo no sé si me siento tan serio ahora tampoco pero sí tengo esto lo cuento siempre igual entonces como que siento que no estoy diciendo nada nuevo pero sí tengo un evento canónico que fue cuando me llevaron de chiquito a ver a ACDC en River tenía 12 hablamos de eso 2009 2009 que bueno que estuvo el que se grabó el que se grabó el que hicieron el DVD sí ese fue medio el evento canónico hay un tema ya ni me acuerdo hace mucho no escuché ACDC pero hay un tema que el tipo de este Angus Young el tipo de pollera se acerca en medio del estado y toda una pasarela se empieza a elevar y yo estaba ahí y todo eso y dije claro boludo yo quiero laburar de esto y después nada bueno el camino te va llevando a otras cosas y ahora ya no quiero estar con una pollera tocando la guitarra para mucha gente me gusta más como estar más en la sombra un perfil más bajo mirá cada día más mirá es una definición yo no lo tenía en claro por ejemplo era una incógnita yo tampoco lo tenía en claro no lo estoy pensando en en claro ahora por ahí igual no sé en dos semanas pienso otra cosa Zannini era como el operador político del kirchnerismo de Cristina era el monje negro podría ser como el Zannini ¿de quién quisiera ser el Zannini? yo siento que soy un poco el Zannini de Dino no eso está clarísimo eso eso es muy gracioso decirlo así desde el anterior disco cualquier persona con la que hablabas después de elogiar el disco cualquier persona con la que hablabas dentro de determinados contextos y mundos te nombraba y nombraba tu capacidad de hacerlo sonar así y después y después lo redireccionaban a tu disco a Orden y Progreso ¿cómo me arrepiento de ese título boludo? porque a mí me gusta mucho porque era un chiste que había quedado o sea Orden y Progreso es un disco que empezó a hacer con una banda anterior como tres años antes de que ese disco salga mira y el chiste o sea el título ya ni sé por qué se lo habíamos puesto pero quedó 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 y salió con ese título y ahora lo veo es como que digo qué o sea si yo no puedo hacer un interpretador qué interpretará la persona te puedo contar yo lo que interpreto por favor sí quizás me sirve que sos de brasilero bueno para mí hay algo muy de la estética brasileña de las instituciones como Orden y Progreso son instituciones que funcionan que es medio a veces Brasil y el disco tiene una cosa medio institucional luz y fuerza hay como toda una así que después no sé si lo condicen después lo gracioso también es la contradicción entre eso y la tapa que es medio más más como rosita y azul ajá y ese no sé me pareció un buen chiste pero también porque me gustaba el disco entonces sí sí obvio igual sí en ese momento estaba estaba medio fascinado con no sé si se ubican que bueno ya no tanto pero Babasónicos tiene una era entre 2013 y 2018 que yo le llamo como la AFIP era de Babasónicos impuestos de fe impuestos de fe aduana de palabras la AFIP era el mejor título para describir ese momento de Babasónicos me encanta tipo su AFIP era como que para mí es un sustentivo como estatal y un adjetivo que es contrario a eso y era un tema de Babasónicos pero totalmente boludo totalmente sí ministerio del engaño secretaría de tus besos sí y pintó fue por ese fue por ese lado fue por ahí fue por ahí qué loco que también es ver de repente algo para atrás y decir ok yo hice esto sí me pasa todo el tiempo sí 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 de hecho estoy como en un momento de a nivel personal artístico muy como que en realidad pasa siempre cuando producís un disco le metes mucho trabajo que eso después como artista inevitablemente te impacta y con todo esto de hacer este segundo disco de Dino y todo lo que está pasando con eso viene siendo un poco como también un llamado de atención como artista de decir che todo esto que pensamos que no le iba a gustar un solete a nadie le gustó a todo el mundo ¿viste? entonces como que hay algo muy liberador en eso y si bien yo soy muy autocrítico y también tengo intereses muy diversos entonces es muy difícil como artista decir yo hago esto ya de por si eso me cuesta ahora estoy como yendo todavía más profundo en ese agujero de decir che que loco o sea como que ya los pocos límites que pensé que tenía medio que no los tengo así que sí ¿y eso se siente como libertad? ¿o como o como responsabilidad? no bueno también totalmente es que es raro boludo es como una sí es se siente como una libertad pero se siente muy confuso también y al mismo tiempo no es una confusión angustiosa que eso es algo que me pasa mucho ¿viste? a mí como yo soy una persona que necesito como ordenar las ideas ponerlas más o menos en un lugar sí y ahora es como que no tengo idea y está bárbaro y es la primera vez que me pasa algo así yo soy muy neurótico ¿viste? entonces es la primera vez que me pasa que no entiendo bien algo y digo tipo che me gusta un poco no estar entendiendo nada supongo porque también te da algo que a la hora de crear ya sea arte audiovisual visual auditivo incluso me imagino un puto edificio te da seguridad también porque es como si no tengo que depender de estar 100% seguro y puedo más como sentirle y confiar bueno ya fue hago totalmente sí por si es es un puto discazo no te estoy diciendo probablemente nada que nadie ya les haya dicho es un discazo me gusta las libertades me gusta todo me gusta lo que tiene que ver más por la parte de Dillon de cómo está cantando de cómo está rapeando de cómo está escribiendo las letras que no tengan miedo de por momento ser lo silly que es siempre y por momento decir che que estoy hablando de algo ya sea por ejemplo el femicidio en primera persona que es ficción pero que igual es como che estoy hablando de algo como cosas que le han pasado o le pasan de un lugar maduro y también me gusta mucho 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 cómo suena cómo está producido tengo mil preguntas alrededor la primera y te juro por Dios que no no es para nada nada mala leche ni capciosa ni nada realmente me interesa porque a mí me daría muchos nervios el disco anterior fue un hitazo total mal mal el mundo perdió la puta capocha ¿cómo te pones a laburar en el disco siguiente a un disco que la rompió heavy metal? es un poco difícil de responder porque la verdad es que nosotros ese primer disco lo hicimos como con inconsciencia total mira mayor que este a ver el primer disco fue si no es la fórmula claro el primer disco fue súper inconsciente no sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo Dinom tenía un concepto tenía una idea como él siempre tiene porque es él sobre todo un gran director creativo de su propio arte como que eso es algo que es una definición que con el tiempo fue teniendo mucho sentido a la hora de hablar de trabajar con él entonces en el sentido como que había una dirección había una forma había unas intenciones eso trabajando con Dinom siempre está ahí es lo que está primero entonces eso ya el trabajo de productor te lo hace mucho más ameno pero éramos re guachines boludo o sea no sabíamos lo que estábamos haciendo de verdad como que digo era más jugar sí estábamos como pabeando con una idea obvio y nos lo estábamos tomando relativamente en serio pero fue como súper espontáneo ese disco para el proceso de este segundo disco como la gran parte del proceso fue recuperar esa espontaneidad y recuperar ese espacio de juego entonces si este disco tardó un año y medio en hacerse el primer año fue trabajar para divertirse trabajar para divertirse exactamente y los últimos seis meses fue divertirse en el trabajo ¿y cómo laburás para trabajar y divertirse? ¿cómo recuperás esto? y ahí fuimos probando muchos métodos yo no creo que haya una sola manera y si hacemos un próximo disco yo creo que lo haremos de otra forma pero digo para este disco en particular experimentamos mucho primero hicimos como una suerte de retiros espirituales campamentos de composición con varios amigos compositores íbamos armando diferentes grupos ¿habías vivido ya esa experiencia? sí de hecho la primera vez que lo hicimos creo que fue para un disco mío de hecho eso es algo que hice un par de veces como usar mi proyecto también de conejillo de indias para después usar otras cosas y nos funcionó bárbaro y dijimos bueno vamos con esta y vamos a hacer un retiro específicamente para componer y generar material nuevo ¿qué onda eso? la convivencia y bueno qué sé yo momentos buenísimos momentos que te querés llegar a piñas normal o sea qué sé yo como que te haga vacaciones con unos amigos cinco tipos encerrados en una isla no no jamás cinco tipos encerrados en una casa que parece una casa de una abuela en una isla durante dos semanas cagado de frío es una historia de Stephen King volviendo poco es una banda de la plata ¿qué dice Fonso? es una banda de la plata es el nombre de una banda de la plata sí ¿sin acceso a supermercados o había uno que caminaba en van porque a veces hay hay una lancha está en la lancha almacenera pero es medio limitada la experiencia es bastante limitado tenemos Carrafour 24 horas acá estamos acostumbrados a otra cosa es otra cosa es muy distinto igual íbamos bastante bien provistos la verdad que ahí el sello Women Group se encargó muy bien de la producción les mando un beso no sé qué acabamos aquí mirando pero les mando un besote los queremos mucho los queremos un montón sí no, estuvimos bien cuidados por la Pro pero igual nada es una experiencia estás muy encimado dicho eso estuvo bueno estuvo muy bueno la pasamos muy bien sacamos mucha digo fue muy interesante porque el proceso básicamente como para resumirlo de forma muy sintética porque después hasta inclusive me cuesta tener un recuerdo exacto como fue del proceso porque fue fue rarísimo fue largo fuimos muchas veces muchas personas distintas siempre al mismo lugar siempre al mismo lugar al Delta Sound Lodge que es de un muchacho que se llama Randall que si lo está viendo le mandamos un beso Randall buen nombre es un guaso que se vino a vivir de Estados Unidos trabajaba allá en finanzas o en cualquier otra cosa y dijo se va la reputa que lo parió y se vino acá una casa tenía una abuela o algo así en la segunda sección del Delta y la remodeló toda e hizo como una suerte de casa estudio o sea es como un living que está todo acustizado pero no deja de ser un living y es como una cosa muy rara muy especial wow en el medio de la nada y encontrábamos este lugar pegamos muy buena onda con Randall fue muy generoso con nosotros también y empezamos a ir a este lugar fue una experiencia loquísima y musicalmente muy rica también porque digo muchas de las canciones que se escuchan en el disco por ahí no tienen nada que ver a como empezaron siendo pero básicamente fuimos como a plantar un montón de semillas musicales estéticas y de ideas y poco a poco yo pienso el disco un poco de esa manera fueron germinando y fueron creciendo y algunas las cuidamos y otras las tiramos a la basura fueron cambiando de forma y de color y fueron como entrando cada vez mejor dentro de este espacio que es el concepto y la historia que quería presentar Dible aunque eso lo presentó medio que desde el minuto cero digamos entonces esto es lo que queremos contar claro fue un proceso súper experimental en ese sentido y bueno por eso digo que fue trabajoso porque fue largo y sobre todo un año y medio es una bocha para lograr en cualquier cosa sí, sí, sí es una bocha y como te digo hubo mucho ese trabajo de como sacarse esas capas como de expectativa propia o ajena responsabilidad de comparación de ideas del éxito y un montón de cosas y bueno hasta que finalmente llegamos a un punto de decir che, nos chupan huevo mal hagamos lo que sea vamos a hacer que esto sea como tiene que ser que sea en su mejor forma y ahí está es el disco que salió hay un lugar de Dillom en la escena nacional que me parece que es muy singular como que permanece ajeno de cualquier circuito y muy fiel a sí mismo una pregunta es ¿por qué crees que sucede otro? eso, perdón ¿por qué crees que sucede eso? y después sí ¿crees que es representativo de algo Dillom? de algo que incluso a él le excedía que ni siquiera sabía pero que hoy ocupa una posición no sé qué sé yo sí percibo algo de eso pero al mismo tiempo estoy muy cerca del proyecto como para poder hacer un análisis es decir no, para mí representa esto porque en un punto el proyecto me representa a mí también como persona y en mi experiencia de vida en mis últimos cuatro o cinco años estuvieron marcados a fuego por este proyecto y por mi amistad con Dillom y con el resto del equipo entonces a mí me cuesta mucho como abstraerme y hacer un análisis pero sí hace poco le decía a él en no sé un pedo que nos agarramos para festejar la salida del disco en el momento lo agarro así y yo todo borracho y le digo como che boludo como que me cayó esa reflexión en ese momento de pedo la claridad totalmente sí la post tres negrones tres negrones y clarity y le digo boludo ¿sabés que yo te tengo en vida en una sola cosa? ¿qué es en el timing? Dillom para mí es un chabón que tiene ángel sin duda porque aparte la gente lo quiere mucho es muy querible es muy querido digo tiene un aura tiene un algo eso es cierto inclusive siendo mi amigo lo puedo reconocer por más cerca de él y del proyecto pero para mí tiene ese don del timing boludo de que este disco yo creo que salía hace seis meses y quizás hubiera sido un fracaso pero justo este disco en el lugar mainstream pero no mainstream que ocupa Dillom y el disco siendo como experimental pero al mismo tiempo accesible sale justo en un momento donde por lo menos en el análisis que hago yo siento que la gente está medio hinchada las pelotas de escuchar la misma música que suena igual y la misma propuesta y la misma fórmula y todo el tiempo y digo ese termómetro ese termómetro de que hay gran parte del público que está cansado de recibir siempre el mismo estímulo no es que nosotros estamos especulando con esa idea ahora vamos a sacar esto porque nadie lo hace totalmente no estamos sentados acá diciendo bueno a ver cuando la gente se hincha las pelotas y lo sacamos de hecho el disco lo terminamos un mes antes de sacarlo menos era buenísimo tener ese poder igual como no tiene que salir en marzo sería fantástico pero yo creo que él sobre todo tiene como esa bendición del timing cuando hace las cosas a propósito o por accidente son en el momento justo bueno pero también hay algo del timing que para mí ustedes y sobre todo vos son completamente necesarios y partícipe para eso porque también me imagino que mucho del sound de la intención de las canciones del corte del de esta canción es mucho más pop esta canción la medio Tyler de Creator en estos sentidos pero mucho más propia en esto tiene que ver mucho más en tu área de trabajo y en tu expertise y eso está completamente ligado también al timing porque podrías haber elegido 32.000 tipos de sonidos diferentes ¿en qué momento sentís que encontraste el sonido del disco? pasa que en realidad eso es algo más ¿o fue canción a canción? no sé es algo más inconsciente a ver tomamos algunas decisiones para que el disco tenga un sonido unificado pero el sonido del disco se presentó a sí mismo a nivel personal yo quizás tengo una filosofía de trabajo un poco más un poco menos científica y un poco más mística de que las ideas en realidad ya existen y las tenés que ir encontrando y vos tenés que ir como tirando del hilo para sacarlas y eso te va develando información de qué es lo que vos tenés que hacer después entonces no sé si hubo un momento en el que dijimos ah listo el sonido del disco es este sino más bien fuimos tomando decisiones para que haya un sonido del disco pero que el sonido del disco se revele a sí mismo en qué lugares grabamos con qué instrumentos a qué músicos invitamos los invitados del disco la participación de Alejandro Terán sus arreglos de cuerdas las referencias que él trajo también digo hay algo que para mí en nuestro método por lo menos la forma en la que hicimos este disco tiene más que ver con generar como una suerte de espacio para que suceda algo en este caso que el disco tenga un sonido y no tanto decir el sonido es este el sonido se nos fue revelando en el camino y también parte de esa decisión y de ese proceso de no darle tanta bola a la expectativa de no estar tan enganchados con eso fue también como decir bueno lo que vamos a dejar que el disco nos diga a dónde tiene que ir es muy maduro eso que decís siento como que es la idea que Rick Rubin le diría a un guachín porque es verdad muchas veces nos pasa también con el programa no es tanto solo lo que creas o la idea que tenés en mente sino eso como el playground que generás para que aparezcan esas jugadas para que aparezcan esos cosas es súper interesante me parece y también eso me parece muy maduro y no te voy a preguntar si lo pensaron o no porque me imagino que lo descubriste a medida lo ibas haciendo sí sí de hecho esa fue un poco la idea dejar que nosotros podamos descubrir cómo sonaba el disco a medida que lo hacíamos sobre todo teniendo ese marco tan rígido que es el marco de la historia que Dillon proponía bueno pero también eso me parece como central tenés la historia y a partir de ahí es como bueno armándose el espacio para que todo eso surja quiero preguntarte por el productor el rol del productor voy a tener una noticia de colación que es la de Visa Rap iba a presentarse en México en un estadio para 65 mil personas y como solo había vendido 5 mil tickets lo cambiaron para el Pepsi Center que era 8 mil pausa en eso hablabas antes de esta como uniformación de los estímulos que suenan muy parecidos yo tengo toda una redada contra los productores porque creo que vivimos un poco en la era de los productores y que tendría sentido si fuera así que predomine el sello o sea un sello uniformizante antes que el artista sin embargo vos sos un productor y recién incluso acabas de decir al principio de la nota que el lugar donde te sentías más cómodo eran las sombras entonces es como un afirmarse en ese rol de productor si como lo entendés como lo entendés en esta época o sea tengo mis contradicciones al respecto porque por un lado me encanta estar acá hablando con ustedes y tener estos espacios sobre todo porque cuando yo era más chico refaltaban esas cosas por lo menos a nivel local porque no sé en que se yo en Estados Unidos por ejemplo entrevistas a productores se hacen hace 20 años y es un contenido que yo crecí viendo y que me hizo re bien y del que aprendí un montón de escuchar la filosofía de trabajo de otra persona lo sigo haciendo yo me voy a dormir leyendo entrevistas de gente que me copa porque quiero entender cómo piensan de la música inclusive más que de la música que hacen totalmente como piensan con el humano no la obra exacto es sentir un poco ver los secretos total y al mismo tiempo hay algo de la lógica de la era del productor que un poco me rompe las bolas como que siento que hay como una sobre importancia como digo es como que vos le pongas Fermín Ugarte al beat boludo bueno eso es algo que cuando yo empecé a trabajar con Nilo me empecé a acercarme un poco más al universo de la música urbana whatever that means ese sobre tan enorme que idea lo primero que he pensado como en las primeras experiencias en el estudio era tipo cheque gracias el tag porque estás poniendo tu nombre al principio del tema de otro artista flaco es su tema no estás respetando tu propia obra que es el beat cerrar el orto no pongas esa cosa fea viste después nada entiendo que es una estética y escucho un montón de artistas que tienen taxes sus temas y todo bien pero desde mi perspectiva que venía de otro lado ya eso me resultaba un poco shockeante y para mí digo no sé son formas de laburo respeto a la gente que tiene más como ese sello propio que se impone más de esa manera tipo todo bien o sea hay gente que lo hace así que labura bárbaro y la respeto y tengo incluso amigos que trabajan de esa manera y los quiero un montón y los admiro un montón ahora bien no es mi forma obviamente cada uno tiene sus métodos su forma de hacer las cosas pero sí para mí lo importante viste es como dejar que la visión del artista se trasluzca lo mejor posible yo siento que uno como productor es un traductor en un punto viste no la cara ni la persona que habla ni la que da el mensaje sino simplemente estás ahí para facilitar que eso suceda entonces tengo un poco como una una guerra interna en ese sentido como decir che está re bueno estar acá exprimirme de esta manera y hablar porque sé que hay un montón de pibitos que les recontra sirve que está buenísimo que eso exista y no solamente tipo la entrevista con el artista con el press kit y toda esa cuestión más armada siento que el productor también es un poco como una vía de escape o como algo más como periférico en ese sentido está bueno pero sí también como esta cuestión de que que muchas veces prevalezca en la visión el productor por sobre el artista me da un poco de paja sobre todo porque a veces el laburo del productor es muy difícil pero a veces es muy fácil boludo hay muchas muchas de las producciones que escuchamos que son loops que ya están hechos en páginas que ya están hechas y es como en cinco minutos y está tu nombre no sé me parece como me da un mal gusto es loco ser psicólogo es medio ser productor ser productor es medio ser psicólogo a veces o sea qué sé yo tengo mucho respeto por la psicología como para decir pero no es más el manager ese no sé depende depende del equipo depende de la persona el que está todo el día en el estudio también con el artista muchas veces es el productor yo creo que tenés razón tenés razón es que es muy difícil describirlo porque también eso depende mucho de la relación que tenés con el artista claro escondíronme siendo más como una suerte de asesor creativo donde nada compartimos diálogo constantemente ahora que nos giramos juntos hay veces que nos vemos más y veces que nos vemos menos pero siempre no sé tengo un poco de esa pulsión de tía también viste que por ahí no sé sobre todas las entrevistas que él hace y por ahí después le hago comentarios de tipo che mira esto por ahí guarda acá sí pero ni siquiera como de guarda acá porque digo él es un chabón que es tipo 10 veces más inteligente nosotros tres juntos pero digo como esa cuestión de como de tratar de visualizar cosas y aportar diferentes puntos de vista como che fíjate esto o escuchate este disco o leete este libro o como de recomendar y tirar algunas cositas que estén buenas y en el proceso de los discos es lo mismo viste es como seguirlo a ver en su camino sobre todo porque también el culiao es muy muy visionario en ese sentido como que muchas veces y fui aprendiendo con los años de trabajar con él de que él ve las cosas el 90% de las veces él ve las cosas 10 pasos antes de que vos las veas entonces el 90% de las veces es simplemente bueno confiar vamos con esto y te ayuda a llegar a esta idea y hay un 10% así que es tipo che me parece que esto no pero es son muy pocas las veces que eso sucede en este proyecto en particular no sé si respondí tu pregunta me fui para otro lado estamos charlando sí, sí, sí me gustaría una opinión contundente sobre Bizarrap no no, igual qué sé yo no, te estoy jodiendo no, pero sinceramente no sé también vos sos hincha de Vélez también o no yo no no, la verdad que Bizarrap quizás no es una música escucho me parece buenísimo que sea una punta de lanza a nivel global eso me encanta digo que me pasa un poco lo mismo el chabón boludo de hecho hace poco estuve trabajando con unos pibes que laburan con él como en una parte técnica y el guaso te puede gustar te puede no gustar pero el chabón se está yendo a Coachella a cerrar dos noches y se lleva un equipo de argentinos y cierra el show con la bandera argentina entonces digo no sé musicalmente no sé ni idea no es la música que yo escucho pero yo escucho Ambient o sea no se me puede preguntar tampoco por qué música escucho porque es cualquiera pero me gusta que reconozcas que Ambient te saca de la charla de hablar de música siendo un gran productor si te pongo a mostrar la música es un desastre no gracias porfa no no de verdad no quiero pero pero si me gusta como esto que este gesto que él tiene como lo argentino después bueno si en la música puede salir un montón de debates pero la verdad es que ese gesto me pareció re lindo y ojalá eso funcione como apertura de puertas para un montón de otros artistas en el mundo que también digo Argentina está como muy por fuera de esa cuestión como Argentina en Coachella ya es y además Argentina en Coachella ya es bizarro boludo es increíble si igual ya había estado Juana Molina había estado las ligas menores creo que tocaron un par de bandas las ligas menores tocaron en Coachella creo que las ligas menores tocaron en Coachella mirá pero esto fue un headlining si headlining cerró y el chon levantaba la manito y había un montón de gente haciendo eso me gustó lo banco es muy loco estamos para quienes estén sumando en este momento con Fermín Ugarte gran productor gran humano gran músico yo espero que además de sentir que esto sirve para un montón de pies lo estés disfrutando porque servirá o no es súper interesante todo lo que estás diciendo y la charla la que estamos teniendo me parece súper medio enriquecedora para hablar un poco nada del universo este del cual formás parte que es un universo súper interesante que loco yo pensé que ya habíamos hecho una nota pero que claro me doy cuenta que lo ves con una madurez muy loca boludo y no lo digo como ni sumándote precio ni bajándote precio me parece que es interesante y me parece que es porque estás como muy metido en todo esto que haces me parece que estás en un momento muy como adentro de lo que estás haciendo si yo creo que hay algo lo estaba hablando el sábado con Alejandro Paz lo ubican no voy a mentir un DJ productor chileno alucinante medio legend de la electrónica y bueno nos conocimos el sábado ahora en dos semanas le abro con un DJ set el 26 de mayo en Lucil épico 26 de mayo en Lucil perfecto tremendo el PNT pero nada estamos hablando un poco con él sobre me olvidé tiré el PNT y me olvidé no de que estás en un momento muy metido en lo que haces y él me hablaba como esta idea de que los músicos buenos tienen no me acuerdo de donde él me estaba sacando la idea pero que tienen el duende o no lo tienen que hay como un demonio que los buenos músicos tienen y no por llamarme buen músico pero empezamos a hablar un poco de de lo de lo obsesivo que es el comportamiento a veces de uno en torno a la música y le contaba que mi experiencia a mi me pasa que todo el tiempo tengo música en segundo plano en mi cabeza estoy hablando ahora con ustedes me estoy duchando estoy por dormir me despierto todo el tiempo tengo música en segundo plano desde que soy muy chico como que me pasa eso digo no estudio música pero todo el tiempo tengo como un segundo cerebro que suena música todo el tiempo decís que ese es el goblin puede ser la vacuna no boludo pero sí siento que hay algo de ese pensamiento paralelo y como de esa obsesión que ni en pedo es lo más sano o sea hay veces que como me rompe bastante los huevos como de che bueno ya está por eso estoy escuchando también también buena más cercano a no música me gusta mucho eso pero te fuiste a dar masajes alguna vez una sola vez estuvo bien pero no o sea no sepaba el donde yo pongo Brian Eno cuando vuelvo el masajista está bueno sí porque es así una cosa medio ambient relax sí a mí me gusta Richie Hotting banco está muy bien te banco en eso más palero banco sí sí bueno ambient palero es no no es tecno tecno igual hay ambient palero sí sí tengo como ese pensamiento paralelo todo el tiempo activado y a veces me rompe bastante los huevos pero eso también siento que es lo que me va permitiendo como evolucionar como músico y como artista y que bueno bueno Charlie García decía eso la música es una cárcel viste es hermoso pero es una cárcel y yo lo siento un poco así como estoy adentro de ella lo que amás es una cárcel bueno sí la pasión es un poco la pasión es una cárcel super de hecho de ahí viene la pasión de Cristo es porque es un esfuerzo la pasión es la palabra para indicar tanto un esfuerzo muy grande como algo que a uno le gusta mucho mira wow wow ok te explico un montón acá el señor Octavio es doctor literalmente no es mentira es doctor tiene el título de doctor sí sí cuando necesitamos veracidad Octavio tiene un par de postas y es como aprobado por un doctor acá se apetece te iba a preguntar por esta faceta de DJing si forma parte también de las sombras o de las luces del personaje Fermín qué sé yo boludo yo no sé qué es la luz y las o sea no, no, porque decías que operás en las sombras sí, sí, sí ya sé pero lo que quiero decir es eso es algo que lo estoy descubriendo un poco y digo la relación con la exposición no la tengo todavía definida y lo estoy aprendiendo a medida también que que me expongo y que me guardo y me expiste como que eso es algo que todavía no lo entiendo y de nuevo depende de la situación qué sé yo esto es una situación de exposición y al mismo tiempo que ustedes nos conocemos y podríamos estar teniendo esta charla fuera del aire super más o menos lo mismo con un par de filtros menos pero nada ¿quieren que te diga qué opinión de Bizarrap? pero digo no sé sería más o menos lo mismo y hay espacios también súper íntimos donde te sentís súper expuesto entonces es re difícil el DJ tiene la particularidad para mí por lo menos de que tiene una práctica de espontaneidad que la producción y la escritura de mi propia música también no tienen claro o sea es como una cuestión donde estás ahí frente a un montón de gente muy probablemente muy puesta y estás viendo qué onda entonces yo lo asocio un poco más con un espacio de no exposición pero después no sé si mañana me llaman para tocar en el Festi Pindonga para 50.000 personas y ahí ya va a dejar de ser un poco ese espacio más íntimo entonces yo creo que depende mucho del contexto y es algo que lo estoy descubriendo todavía ¿y cómo entra ahí tu proyecto personal? Depende del momento digo con donde entra digo entra en el sentido soy Fermín Urgarte hago lo que se me cante el quinto forro de las pelotas pero soy músico artista y pasa de todo en mi mundo pero digo con ¿qué? Ahí tenés algo ahí tenés algo porque eso lo estoy descubriendo hace poco boludo ¿qué estás descubriendo hace poco? que el concepto de Fermín Urgarte puedo hacer lo que quiero claro bueno pero ponele todo sobre la nada además está buenardo boludo vos te está buenardo y no te lo digo por verdad está buenardo te lo digo tiene un re sonido me encanta como hacés las melos me parece súper creativo y lindo como hacés las melos y debe ser difícil porque a la vez es como bueno quiero que escuchen las canciones pero no sé cómo me siento con mostrarme pero al mismo tiempo por algo lo hago lo estoy descubriendo boludo o sea es algo que realmente como y es raro como porque normalmente viste no sé en las entrevistas se supone o por lo menos por lo que ves tenés que ir como con todo claro y definido pero pará pará esto le estás poniendo una presión a esto que no tiene boludo somos octatomis sí ya sé pero estoy promediando siempre uno tiene que actuar como si Dios lo estuviera viendo hay una frase que me gusta mucho de un tema del último disco de los strokes que dice the deeper I get the less that I know cuanto más profundo te metés menos sabes y a mí me está pasando un poco eso como que ya esto es re mi laburo y vivo de la música y me encanta y soy nada soy bueno produciendo y haciendo mi música y pinchando y todo y cuanto más y más profundizo más es como Fermín tal cual entonces como que hay algo que de nuevo estoy en un proceso de aprendizaje en ese sentido de relación con la exposición todo sobre la nada fue fue un re lindo experimento porque bueno lo hicimos ese disco se compuso salvo dos canciones se compuso entero en un campo en enero del año pasado con un par de amigos en una casa rarísima que nos prestó otra amiga nos comimos hongos vimos fantasmas y de repente como que lo que empezó a o sea lo más importante de ese disco fue cagarse de risa pero no es un lugar irónico viste de decir ay que boludez este género que boludez el otro ni a palos como están hechos de un lugar re sincero pero era como que sería tipo lo más lejano de lo que yo pienso que tiene que ser mi música un funky carioca todo distorsionado dale un reggaetón lento con six sex viste como decir hasta donde puedo yo como artista puñear mi propio límite viste de lo que se supone que yo soy el problema con ese disco es que disolví tanto mi propia idea de quien soy como artista que quedas pensando che quien soy como artista así que no sé lo estoy pensando pero como te digo estoy como muy tranca en esa confusión lo estoy disfrutando y ahí está la clave y ahí está la clave porque ante esa ante esa incierto cualquier persona se paralizaría pero también tenés la confianza mediante un montón de méritos de decir me copa no tener idea te hago la última pregunta por mi parte y después si vos quedas yo quiero saber unas cosas más pero no son estrictamente sobre Fermín perfecto la mía última que te hago es con qué te gustaría laburar así flayándola mal puede ser tanto nacional como internacional me encantaría trabajar con ellos sería increíble si ya sé por eso hace poco vi un documental de Jessica hablando de esos como archivos sobre uno se mete sobre cómo hacen una obra no sé si lo viste hay un making of de Jessica está muy bueno nunca lo pude encontrar en internet está en YouTube en YouTube en inglés es rarísimo que barba me encanta doblado al inglés está todo el tipo de subtítulos en inglés hasta cuando hablo en inglés no hay subtítulos en español pero se refleja mucho el método de composición de basónicos que es increíble lo voy a ver cuando llegue a casa qué tan probable lo ves en lo inmediato en lo futuro qué habría que hacer para que eso suceda no sé les tiene que dar ganas a ellos o sea nos conocemos tenemos buena onda se conocen una buena onda ah bueno pero ya digo ahí está bien eso no es lo mismo también eso empieza a pasar cuando empezás a estar de gira y bla que ya medio con los artistas que están girando te conocés obvio viste y está todo bien son unos divinos pero bueno no sé les tienen que dar ganas perfecto shot fire a mí me encantaría sí yo tengo una incógnita muy personal que es cómo es calamaro cuando uno está al lado Andrés es una masa boludo sí no él es un caballero un señor sí es un señor siento que la gente se queda mucho como con esta caracterización de que es un porque es un poco un troll en twitter insoportable no yo eso se lo celebro me cago de risa una masa a mí me gusta eso pero pero él fue muy cálido muy respetuoso muy correcto claro sí no solo correcto sino amigable dado generoso como realmente o sea con un artista de ese calibre normalmente lo que sucede es tipo che colaboramos dale te mando la estrofa chupame un huevo y ahí se termina y después en la prensa mentís viste que no sí que era mejor que no sé que Andrés o sea empezó a venir a tomar mate al estudio para romper los huevos viste como él realmente se copó con Dillon y realmente se armó como una química y eso él siempre fue muy respetuoso como producer fue una experiencia increíble como poder apretar grabar y decir che Andrés me podés hacer lo que hago arriba puedo hacer otra toma y es como sí, sí lo que quieran salir de tu cuerpo en ese momento y decir le estoy pidiendo a Andrés Calamaro que la cante una octava arriba igual al mismo tiempo estuvo bueno porque ya nos habíamos juntado varias veces entonces como que ya está ya no me daba miedo era como ah Andrés una masa no pero él realmente fue muy generoso muy caballero muy divino entabalamos amistad y la verdad es que nosotros como equipo y yo personalmente estoy agradecidísimo con él de eso de lo dado que fue para trabajar y sobre todo de lo divertido porque digo él es un tipo que graba discos hace no sé cuántos años 30, 40 ni idea entonces grabar eran 10 minutos eran 5 horas de estar charlando y tomando mate y tipo hablando qué experiencia ¿no? sí, no hermoso y 10 minutos de efectivamente grabar así lo hace un profesional niño no es Crosti entrando totalmente la 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 te sirvió piola pasame el mate che boludo ¿viste el Barça? sí totalmente qué loco y siento que es una forma también o sea es alguien que hace algo como uno que es más grande y que debe ser un referente en el sentido mucho más vital del término viene acá a cagarse de risa como después de 40 años le sigue divirtiendo hacer esto que también tiene que ver con ser abierto como para ir a tomarse un mate con ustedes es como un método de aprender también esa es la manera para cagarse de risa me parece como después de 50 años de carrera si no te dan ganas de ir a tomarte un matecito con los pibes lo vas a hacer con la re peor pero si te dan ganas de tomarte un matecito de ver en cuál andan los pibes de traerle buena onda también algo que decías vos que me parece súper interesante es Calamaro sabe que él es Calamaro ¿entendés? él sabe la talla de artista que tiene y él elige ser agradable y copado tipo somos todos humanos está todo bien estamos todos acá nos estamos quedando de risa que tal vez no sé viene XX tu vieja tu vieja hizo un feat con eso si si lo vi es increíble le mandamos un beso lo cambió nomás y nada y eso y de repente viene con un aura que te pone medio en una pero después viene Calamaro y es como que venga no sé un amigo de la Rip Gun si 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 hay algo de esa sin dejar de ser Calamaro por eso estoy muy agradecido que bueno que tuvo esa esa generosidad de esos gestos y fue una experiencia preciosa o sea es como muy de manual pero digo para contarle a los nietos digo si eso sucede épico bro vos sabés que yo lo grabé a Andrés Calamaro abuelo tiene esa cosa anecdótica pero al mismo tiempo fue como muy tranca la situación y muy lindo y le pudimos pedir ir y volver y nada estuvo buenísimo abuelo quien es Andrés Calamaro no entiendes abuelo tu nieto no la tenía más poca idea abuelo quien sos abuelo yo estoy hablando acá con esta app que me dice que se nos está acabando el programa hablamos como casi una hora muchas gracias por venir boludo que rápido se pasó gracias a ustedes la pasamos bomba muy lindo fue muy lindo estoy seguro que a las personas que la hayan presenciado que hayan estado del otro lado seguro la disfrutaron un montón porque hablamos de todo muchas gracias que te depara el futuro cercano sé que después de sacar un tremendo discaso es como que se yo que carajo me depara el futuro confusión total perfecto me imaginaba ahora estoy trabajando en el show de Dylan del cual no puedo contar nada pero estamos trabajando un poco en eso y después tengo dos fechas como DJ el 26 de mayo en Lucille abriéndole Arepas y el fin de siguiente domingo siguiente en Deseo hago un B2B con J. Catriel que es un DJ que me encanta también toca Juana Molina toca Ale Sergi épico fino line up fino line up a la altura de Deseo como es el estilo medio así sí 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 esas son las dos próximas y después tengo música tengo cosas pero tranqui vamos a ver perfecto Fermín ¿te puedo comprometer con algo antes de irte? depende quiero que hagas el PNT de On Fit ¿el PNT? ¿querés leer el PNT de On Fit? con nosotros lo podemos leer todos juntos lo tenemos que hacer Ah On Fit ah no lo hacemos no lo hacemos dale de una es un gimnasio pero no lo hacemos entonces ah no ok mañana sorteamos entonces sí sí lo hacemos mañana no se hace nada perfecto ¿me encantó? no vamos nos quedamos en las responsabilidades comerciales boludo que me la chupen las pospusimos por vos y por la conversación gracias siempre obvio todo lo que sea faltar de las responsabilidades yo estoy a favor chicos mañana tenemos que sortear On Fit y tenemos que sortear Mi Amigo Invencible perfecto sortear On Fit con Mi Amigo Invencible es buenísima podés ir al gimnasio con los pies de Mi Amigo Invisible antes de su show en Borderics que no van a estar muy contentos por hacerlo pero bueno ya se comprometieron no vamos a decir nada no vamos a decir nada Fermín de nuevo muchas gracias por venir en serio amigo gracias a ustedes se nos acaba el programa sin mucho más nos vemos mañana mañana hay sorteo de On Fit mañana hay sorteo de Mi Amigo Invisible y mañana también hay increíbles cosas gracias por hacer este programa conmigo querido Octavio por favor ha sido un placer Tomás mi nombre fue Tomás Pergolini el mío Bizarrap nadie nada nunca perfecto y esto fue que rompimos muchas gracias por venir esto es Fermín justamente haciendo Berlín nos vemos adiós chau chau Fermín